El Ingenio Mayagüez rindió homenaje a sus secretarias, un reconocimiento a la dedicación, dulzura y pasión de estas mujeres, destacando su contribución al éxito de la compañía. Hoy en el Día de la Secretaria, el Ingenio nos ha permitido compartir un momento agradable con todas nuestras compañeras. La pasamos muy bueno y muchas gracias al Ingenio por estos momentos tan agradables. Quiero agradecer a la empresa por brindarnos estos espacios donde podemos interactuar entre compañeras, contar historias, divertirnos y pasar un momento muy agradable. Muchas gracias. Me siento muy orgullosa de trabajar en esta compañía porque nos queda en cuenta a los trabajadores, a la sociedad en general, a nuestras familias. Muchas gracias Mayagüez. Trabajar en Mayagüez es un orgullo y les agradecemos mucho por tener en cuenta el Día de la Secretaria. La celebración del Día de las Secretarias es un testimonio del aprecio y respeto que la compañía tiene por su personal y su deseo de continuar fomentando un ambiente laboral inclusivo y motivador. Somos Futuro M. 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 Somos Futuro M.